Las nuevas tecnologías, internet y el uso del móvil pueden suponer un peligro para los menores. Cada vez es más habitual encontrarnos con noticias relacionadas con la difusión, a través de mensajería instantánea o páginas web, de imágenes de contenido asexual en las que el protagonista es un menor o alguien que no ha autorizado su difusión. Desgraciadamente los chavales jóvenes no son conscientes de que una vez que han enviado esas imágenes, o bien al noviete o al amigo o a alguien que les gusta para que se fijen ellos, no son conscientes de que ya no van a tener el control de esa imagen una vez que la han enviado online. Sí, iba en aumento. El conocimiento y control de los padres es fundamental para detectar a tiempo y cortar este problema, que tiene consecuencias dramáticas para las víctimas. Por la difusión de sus propias imágenes de contenido sexual, las han colgado en webs, incluso en portales pornográficos. Y ante la presión del grupo de iguales, de los amigos, burlas, pues han llegado a tener muchos problemas, incluso ya el más grave que es el suicidio. Asimismo, no es extraño que nos hablen de menores que han acabado siendo víctimas de las ya conocidas como comunidades peligrosas online. Son todas esas webs que pueden hacer o que tienen relación, por ejemplo, con comportamientos destructivos, dañinos, xenófobos, de odio. Lo que pretenden es la captación de jóvenes. A lo mejor jóvenes, bueno, pues que tienen baja autoestima o falta de habilidades sociales o algunos recursos personales para hacer frente a determinados problemas en la vida. Por ello, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha organizado este programa para enseñar a padres y educadores a identificar y evitar este tipo de amenazas o buscar soluciones si ya se han producido.